Y yo traigo el sabor Vamos a bailar la comida Vamos a gozar la comida Que la toque el sonridero Que la goza el sonridero Vamos a bailar la comida Vamos a gozar la comida Que la toque el sonridero Que la goza el sonridero Vaya para todos los sonrideros Vamos a bailar Vamos a gozar todos bailar Voy a bailar la comida De Panamá Viene el café de Raúl Flores Vaya bailando y gozando El Puma Mix ¡Ahí nada más! Los Grandel Viene el mobilize Viene el paciente Viene el pelle Viene el vino Viene el auto Un sábado La cumbia, el sabor, ahí nomás. Los Rangel. La cumbia, el sabor, ahí nomás. Vamos a bailar la cumbia, vamos a gozar la cumbia. Que la toque el sonido, que la goza el sonido. Vamos a bailar la cumbia, vamos a gozar la cumbia. Que la toque el sonido, que la goza el sonido. Que el sonido, que la goza el sonido. La cumbia, la goza el sonido. La cumbia, la goza el sonido. Música. Música. Y ese pianito. Música. 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 Música.